Amigas de Clara Chiamarty se alejan de la joven por lo que le hizo a Shakira. Las amistades de Clara Chiamarty no habrían perdonado a la joven por tener un noviazgo con Gerard Piqué. Clara Chiamarty es la nueva novia de Gerard Piqué, lo cual ha generado múltiples críticas a la joven pues se dice que es la persona con la que el futbolista le fue infiel a Shakira. Sin embargo, parece que este rumor está llegando más lejos, pues un medio reveló que las amigas de Clara Chiamarty se alejaron de ella después de lo que le hizo a Shakira. La nueva novia de Gerard Piqué se ha robado todos los reflectores, pues tan solo semanas después de que el futbolista anunciara su separación con Shakira, Piqué se dejó ver con Clara Chiamarty en público. La joven sería una estudiante de relaciones públicas de 23 años que conoció al deportista en un restaurante de Barcelona en donde trabajaba como mesera. Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con Clara Chiamarty. Hace unos meses, la conductora Adriana Dorronsoro reveló que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con Clara Chiamarty desde un año antes de que la pareja anunciara su separación. Sin embargo, la cantante perdonó al futbolista y le dio otra oportunidad. Me desmienten que lleven seis meses, sino que llevan un año, cuando Shakira descubre la infidelidad, cree que es algo pasajero, hablan y se comprometen a reforzar su relación, aseguró la presentadora. Gerard Piqué terminó con Shakira para tener una relación con Clara Chiamarty. Si bien Shakira y Piqué sorprendieron a todos los fans cuando anunciaron su separación, el futbolista fue el que más impactó a todos los medios al dejarse ver con Clara Chiamarty y confirmar su relación amorosa. Hasta el momento, la joven y Gerard Piqué se han dejado ver en cenas románticas e incluso Clara Chia ya convive con los hijos de Shakira, según el periodista Jordi Martin. Amigas de Clara Chia se alejan por romper la relación de Gerard Piqué y Shakira. Ahora, nueva información sale a la luz sobre la vida privada de Clara Chiamarty, pues el portal Distrit asegura que las amigas de la joven se habrían alejado de ella después de que comenzó su noviazgo con Gerard Piqué, pues, rompió, la relación que el futbolista tenía con Shakira. Según lo que revela el medio, las amistades de Clara Chia no soportaron que la joven, enamorara al jugador sabiendo que tenía una familia, lo cual terminó por afectar a los hijos de Shakira y a la cantante. Recordemos que actualmente Gerard Piqué y Shakira están enfrentando una batalla legal por la custodia de sus hijos Sasa y Milan, que revela cómo trata Clara Chiamarty a los hijos de Shakira. Un programa de televisión exhibió a la novia de Gerard Piqué junto con Sasa y Milan, los hijos de Shakira y Gerard Piqué. Shakira y Gerard Piqué siguen protagonizando los titulares de los medios de comunicación después de meses de anunciar su separación, pues la pareja se encuentra en una batalla legal por la custodia de sus hijos. Sin embargo, quien ahora se robó la atención fue Clara Chiamarty, la nueva novia del futbolista, pues un programa de televisión reveló un vídeo en el que se ve cómo Clara trata a los hijos de Shakira. La novia de Gerard Piqué es una joven estudiante de 23 años que conoció al futbolista en un restaurante en donde trabajaba como mesera, según revelan múltiples medios de comunicación. Clara Chiamarty ha acaparado los titulares debido a que se dice que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con la joven, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado esta información. Clara Chiamarty ya convive con los hijos de Shakira. El periodista Jordi Martin reveló en septiembre pasado que Clara Chiamarty ya convive con los hijos de Shakira, Sasa y Milán, pues la joven vive en el departamento de Gerard Piqué junto con los pequeños. Asimismo, el reportero aseguró que es la propia Clara Chiamarty quien cuida a los hijos de Shakira cuando visitan la empresa del futbolista. ¿Cómo se lleva Clara Chiamarty con los hijos de Shakira? Si bien poco se sabe de la vida de Clara Chiamarty, el periodista Jordi Martin aseguró que la joven se lleva bien con los hijos de Shakira quienes tienen 7 y 9 años. Sin embargo, en un nuevo vídeo revelado por el reportero se ve que Clara Chiamarty trata muy bien a Sasa y Milán, pues captaron a la joven junto con Gerard Piqué y los niños en una cancha de fútbol. El vídeo de Clara Chiamarty conviviendo con los hijos de Shakira salió a la luz en el programa El Gordo y la Flaca y podemos ver cómo la novia de Gerard Piqué juega con los pequeños. Algunos fans aseguran que las imágenes de Clara Chiamarty con Sasa y Milán podrían causar una gran molestia a Shakira. ¿Qué pasará con los hijos de Shakira? Shakira y Gerard Piqué siguen definiendo qué pasará con sus hijos después de separarse tras 12 años de noviazgo. Sin embargo, Sasa y Milán actualmente viven en Barcelona con Gerard Piqué y Clara Chiamarty, pues el ciclo escolar comenzó hace unos meses por lo que Shakira tuvo que dejar que siguieran sus estudios en España. Se espera que Shakira se mude a Miami con sus hijos después de que termine el año escolar, sin embargo, aún no se tienen más detalles. Restaurante al que Gerard Piqué iba con Shakira perdió clientes desde que lleva a Clara Chiamarty. Los comensales no perdonan la traición a Shakira. Gerard Piqué causó un escándalo entre los fans de Shakira cuando se enteraron que el futbolista llevaba a su novia Clara Chiamarty a los mismos lugares que a la cantante colombiana, pero al parecer no solo los admiradores de la barranquillera están en desacuerdo de esta actitud de Piqué. Son los comensales del lugar quienes expusieron su molestia. Te contamos todo lo que sabemos. Gerard Piqué lleva a Clara Chiamarty a mismos lugares que a Shakira. Hace poco se dio a conocer que el futbolista llevaba a Clara Chiamarty a los mismos lugares que llevó a Shakira y sus hijos. Uno de ellos es un restaurante en Barcelona al que solían visitar en familia, y tras la ruptura con su expareja continuó yendo pero ahora en compañía de su novia. Clientes se quejan de asistencia de Gerard Piqué al restaurante. En los comentarios de Google del restaurante La Traviesa Tusset, ubicado en Barcelona, algunas personas han denunciado que es un caos acudir al lugar desde que Gerard Piqué acude junto a su novia. Algunos usuarios han escrito que el local incluso, ha perdido mucho. Desde lo que Piqué es una paranoia ir, se lee en los comentarios. Los malos comentarios habrían ocasionado que el restaurante pierda clientes. Parece que el repetir cosas que hacía con Shakira no le ha traído nada bueno a Gerard Piqué. ¿Y tú, qué opinas? Los malos comentarios. Gracias.